Nos acompaña en el set Manuel Vidal Ramírez Acevedo. Este tema me gusta. Manuel Vidal Ramírez Acevedo es dominicano nacido en Castillo. Que por cierto, Lar donde nací yo también, aunque... ¿Tú eres castillense? Yo nací en Castillo, pero antes del año vino mi familia a vivir a San Francisco. ¿Pero naciste en Castillo? Nací en Castillo. ¿Por qué te quieres sustraer de esa realidad? No, no, porque estoy diciendo lo que pasó. Yo estoy hablando de la historia, de mi historia. Yo pensé que tú ibas a decir antes de llegar a Castillo. No, no, un ching después de Castillo. Yo no nací en la ciudad, en Las Piedras. Las Piedras se llama el sitio. Estoy explicando lo que pasa que tú eres un nihilista. Para él nada está bien, ni nada está bueno. ¿Y cómo es la cosa? ¿Y qué es lo que vamos a hacer con este hombre? Déjeme presentar al maestro, señores. Mire, este señor, Manuel Vidal, es maestro, galardonado en los Estados Unidos de América por sus aportes al desarrollo de la educación en esa nación. Estamos hablando con un experto. Estamos hablando con un intelectual del tema. Así es que buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por estar con nosotros. Y vamos a conversar con usted acerca de lo que usted sabe de educación. Buenos días y gracias por invitarme. Yo pensaba que tú iba a decir que tú naciste en Castillo antes que fundaran a Castillo. No, 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 ya estaba fundada, porque si no, no hubiese nacido en Castillo. Ahí ya hay problema. Pero gracias por invitarme. Bueno, no, la... Manuel Vidal Ramírez Acevedo, maestro. Actualmente, su labor como docente o maestro en Estados Unidos. Entonces, déjame darte un poquito de contexto ahí. Yo nací, me crié y me eduqué en Castillo. Y me fui a la UAS. Vine aquí a San Francisco, Macoriel Kun. Me gradué de ingeniero en la UAS. Ingeniero civil. Ingeniero electromecánico. Ah, electromecánico. Entonces, durante la crisis de los años 90, había una gran migración de dominicanos. Yo fui uno de esos. Me fui hoy día a Estados Unidos, a New York. Cuando llegué allá, trabajé en una bodega. Al principio, por seis o siete meses. Después, fui taxista por dos años. Y entonces, seguí buscando y empecé como sustituto de maestro en una escuela secundaria. Cinco meses más tarde, me hicieron maestro de matemáticas en la escuela de siete hasta doce. Duré diez años siendo maestro. Entonces, me ascendieron a director de una escuela intermedia y secundaria. Duré diez años como director. Entonces, me ascendieron a superintendente. A superintendente escolar allá. Sería aquí como el director regional. Regional. Entonces, yo duré diez años como superintendente de educación. De hecho, el único superintendente de origen dominicano que había nacido en Nueva York. Ahora mismo hay tres en todo Estados Unidos. Hay uno en Denver, Colorado. Hay uno en Connecticut. Y hay uno en New York. Y ese era yo por diez años. Hace un mes yo me jubilé. Pero quien me reemplazó a mí también es de origen dominicano. Se llama Renzo Martínez. Yo duré treinta años en el sistema de educación de New York como maestro, como director y como superintendente. Eso es importante. ¿Cómo usted logró entonces, verdad, estudió aquí ingeniería? ¿Cómo logró avalar esos estudios ya para poder entrar al sistema? Porque la educación que no es universitaria ya es directamente del Estado. Sí, lo que pasa es que, recuérdate, muchas cosas han cambiado en los últimos veinte años. La tecnología ha hecho que haya muchos cambios. Cuando nosotros llegamos allá en los años noventa, todavía tú podías llevar tu récord de notas, tu título. Validarlo. Sí, tú mismo lo traducías. Yo mismo traduje mi récord de notas. Y la universidad te lo aceptaba. Para orientar, allá un notario no necesariamente tiene que ser abogado. No. Como aquí. Y la notaría del número para un municipio, hay un número determinado por la densidad poblacional. Allá no. Allá hay una persona que tiene, veo mucho que sucede en las oficinas de Icontat, que hacen los trabajos a cada ciudadano para presentar sus impuestos y recuperar lo que le da el Estado. Pero ahí hay un notario que estudia como la licencia. La licencia. Entonces, de hecho, cuando yo taxiaba, este es un récord, un punto curioso, cuando yo taxiaba, monté un pasajero y él me dice, yo te conozco a ti. Y nosotros estudiamos juntos en la UAS. Y él me dijo a mí, tú eras muy bueno en matemática. Yo era un buen estudiante de matemática. Y entonces él estaba trabajando como sustituto de maestro. Y él fue quien me dijo a mí, tú puedes estar en sustituto de maestro. Yo tenía más de dos años ya taxiando. Y así comencé yo. Entonces yo cogí, llamé a mi mamá, consígueme el récord de notas, empecé a movilizarme. Y fui a una universidad y me, y me, y oye esto, oye esto. Cuando yo fui a la universidad, estaba jovencito, tenía 20 y pico años de edad. Todavía había cabello. Esto, mucho. Pero oye, oye, porque tú entiendes esto. Pero ya era ingeniero. Sí, sí, yo me gradué aquí de ingeniero. ¿Qué pasa? Cuando llego a la universidad, hay una muchacha que está encargada de registración que es de origen dominicano. Y ella me dice a mí, nosotros no estamos viendo muchos dominicanos que vienen a estudiar. Por tanto, como te veo a ti que quieres estudiar, yo voy a hacer todo lo posible para ayudarte. Y esa muchacha hizo todo lo posible para que nosotros, mi amigo que también fue conmigo esa vez, entráramos. Entráramos, porque tú no necesitas revalidar la carrera, tú necesitas hacer una maestría. Entonces, nosotros entrábamos a hacer una maestría. En el caso mío, yo hice una maestría en matemáticas para dar clases. Y después hice una segunda maestría en administración escolar. ¿Se lo admite? Una segunda maestría en... En administración escolar. Mira, una pregunta. Tenemos un dato acá. Jornada escolar extendida en las perspectivas de mejorar la calidad educativa. Háblanos de eso. Porque ese es un programa, un proyecto que tú desarrollaste en la escuela. ¿Cómo funciona? Cuando yo era maestro, la escuela terminaba como las 2 y 40, algo así. Y yo me di cuenta de que la gran mayoría de los estudiantes se quedaban jangueando, ahí, dando vueltas. Sí, sí, sí. Y yo hablé con el director de la escuela en ese momento y le dije que yo quería darle tutoría a los muchachos para que los que estuvieran más retrasados... Allá. Sí, allá en Estados Unidos. Cuando yo era maestro. Yo tenía entonces, después de dos o tres años, había un grupo de muchachos. Interesantemente, casi todos eran dominicanos. Niños nacidos allá de origen dominicano o muchachos que vinieron de aquí y se estaban envolviendo. Entonces, ahí yo me di cuenta el valor que tiene mantener la escuela abierta hasta cierto horario. Cuando me hicieron director, entonces ya en otra escuela, lo primero que yo hice fue asegurarme que la escuela estaba abierta por lo menos hasta las 5 y media de la tarde todos los días. Todos los días, de lunes a viernes, la escuela mía estaba abierta y todos los sábados de 8 a 2 de la tarde. Y esa extensión de horario no implicaba que el Estado lo autorizara. Tú lo podías hacer como director sin problema. Una de las metas que yo tengo aquí ahora en la República Dominicana es levantar la idea del rol del director escolar en el manejo de una escuela. Porque eso que tú me estás preguntando es algo que se ve aquí, que un director no tenga la responsabilidad y la libertad de tomar ese tipo de decisiones. Allá no. Desde que yo entré en mi escuela, inmediatamente yo establezco cuál es el programa escolar, cuál va a ser la cultura de la escuela. Recuerda que el director escolar maneja un presupuesto. Y ese presupuesto, si tú tienes dinero para pagar un programa hasta las 5 de la tarde, nadie se va a meter contigo. Cuando fui superintendente entonces, recuerdo que tenía como 3 días como superintendente. No conocía a nadie prácticamente, porque mi escuela estaba en el Bronx, me hicieron superintendente en Manhattan. Llega un periódico hoy a entrevistarme y me dice, ¿qué es lo primero que usted va a hacer? Y yo dije, yo voy a extender el horario escolar de todas las escuelas que están en este distrito, incluyendo abrir las escuelas los sábados. Y al momento de retirarme, todas las escuelas de distrito 6 están abiertas por lo menos hasta las 6 de la tarde, todos los días. ¿Hasta hoy? ¿Hasta hoy, sí? Sí, claro. ¿Hasta el momento de retirarme, sí? Porque... Es interesante experiencia. Fíjate, Manuel, nosotros todavía parecemos en pañales en la educación. Y esta parte es interesante. ¿Cómo ocupaste o cuál fue el currículum a utilizar para ocupar ese horario de 2.45 a 6 de la tarde a los estudiantes? ¿Y cómo lo proyectaste? Nosotros nunca pensamos en tener un currículum diferente para la jornada extendida, sino que fuera una extensión de lo que los niños ya están aprendiendo en el horario normal de clase. Hacemos reforzamiento. Exactamente. Es... En primer lugar... ¿Se llama tareas entonces ahí? No. Teníamos dos cursos, dos aulas que le llamábamos centro de tareas. Bueno... Había muchos niños que no querían quedarse en la jornada extendida porque tampoco le hicimos obligatoria. Ah, ok. Era opcional. Era opcional. Pero la gran mayoría se quedaban. Pero había niños que se quedaban. Porque los padres les decían, te tienes que quedar. Y tenía un hermano o una hermanita que no tenía que quedarse. Entonces, a ese niño nosotros le ofrecíamos la oportunidad de quedarse en sus tareas en otra aula. Pero el niño que estaba flojo, porque una evaluación lo determinó, nosotros hablábamos con los padres y entrábamos en ese acuerdo y los padres dejaban el niño que se quedara con nosotros. Ahora bien, quien se quedaba dando tutoría eran los mismos maestros que el niño tiene durante hora normal. Por tanto, nosotros no le pedíamos un currículo diferente. El mismo currículo, lo mismo que se estaba dando en clases, es lo que tú ibas a dar después de clases. Si estabas multiplicando fracciones, tú vas a seguir multiplicando fracciones. Si estabas aprendiendo cómo sacar inferencias de una oración, eso mismo tú ibas a hacer también. Es cuestión de tú asegurarte que tú llegas a especializarte en cierta área. Mire, a propósito de lo que usted plantea, ¿no resultaba muy agotador para el estudiante pasarse, porque hay que establecer cuál era el horario de entrada, y entonces partir de que salían a las 5 o 6 de la tarde, ¿no terminaba muy agotado durante el día? Bueno, ese es un punto que nosotros lo debatimos varias veces. Yo recuerdo la primera vez que me reuní con todos los padres en un auditorio y les plantee que íbamos a matar a los niños hasta las 5. Un padre dominicano, allá atrás, me boció, quédate con ellos hasta las 6. Y si es posible, con el siguiente. Tenía que ser dominicano. Pero mira lo que ocurre con eso. Hay dos puntos a considerar. Número uno, en la sociedad de hoy los padres trabajan hasta las 5 o 6 de la tarde. A ellos les da paz mental saber que sus hijos están en la escuela y no que están caminando o que llegan a la casa solo. Un niño de 13, 14 años llega a la casa solo y se queda ahí solo por dos o tres horas. Un peligro. Exactamente. Entonces es una forma de ellos mantener. Está como vos, esponja. Puede coger cualquier línea. El otro punto que hay que considerar es que nosotros no solamente le dábamos clase académica a los niños. Teníamos programas de deporte, programas de arte. Teníamos muchos programas para que los niños no tuvieran nada más matemática, 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 sino el niño podía hacer una obra de matemática, después le tocaba artes visuales, tú sabes. Y teníamos esa forma de cómo mantenerlos a ellos. Interesados. Cognitivamente o intelectualmente envueltos. Viene entonces la pregunta que me imagino que el público está esperando. Si hacemos un análisis comparativo entre esa educación, que usted tiene bastante experiencia allá en Estados Unidos de 30 años, con la educación, que ya imagino que usted tiene la información de lo que está sucediendo aquí a nivel de la educación preuniversitaria, ¿cuál es la diferencia que hay y qué podemos hacer para mejorarla? Bueno, ayer yo estaba en el programa El Sol de la Tarde y estábamos estableciendo, establecimos un argumento ahí. Mi argumento es que aquí en República Dominicana se centra la atención siempre a la capacitación, el desarrollo profesional de los maestros, y eso está bien. Pero ese programa es incompleto si no se capacita también a los directores escolares, a los directores regionales, y a los líderes del sistema de educación. Porque el maestro está a cargo solamente de la instrucción y la educación del niño. La escuela es el contexto social en el que la educación ocurre. Si el director no crea un programa que facilite el desenvolvimiento académico de los niños, no va a ocurrir. Entonces, el rol del director aquí tiene que cambiar. La diferencia principal que yo veo entre New York y aquí es el rol de los líderes académicos. Nosotros allá tenemos mucho más libertad de acción, pero también tenemos más responsabilidades. Yo mencioné ayer, cada año, como superintendente, yo tengo que ir, o tenía que ir, en frente del canciller, que es el equivalente al ministro, el canciller y los vicecancilleres en un panel, y me dan 20 minutos para que yo hable sobre qué yo hice ese año. Buena evaluación. Sí, hice mi evaluación. A ese proceso, ¿sabe cómo le llaman? La silla caliente, le llaman allá. The hot seat, le llaman allá. Porque es el momento que tú vas a sudar. Porque después que tú hablas, entonces comienzan las preguntas. ¿Y qué usted hizo con esto? ¿Y por qué usted no hizo esto? ¿Y qué tú hiciste aquí? Y etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que hacía como superintendente es que hacía lo mismo con todos los directores escolares bajo mi supervisión. Mis directores... Estaban en una sillita. Sí, sí. Exacto. Conmigo, con mis asistentes y la gente que trabajaba en la oficina. ¿Esa evaluación era cada año? Cada año. Cada año, cada año. Entonces, si tú eras director y el 80% de tus estudiantes reprobaron, tú tienes que darme una explicación. ¿Qué tú estabas haciendo? ¿Cómo tú no sabías que eso iba a ocurrir? ¿Dónde tú estabas metido entonces? ¿De dónde viés? ¿Qué información tú tenías para saber que eso podría pasar? Entonces, la primera pregunta que yo le hacía a los directores es, ¿qué proyección tú tienes en sentido de las pruebas nacionales? Y qué información tú basa esa proyección, ¿entiendes? Entonces, nosotros forzábamos a los directores a que estuvieran constantemente evaluando a los niños. Y cada vez que los evaluaban, tenían que crear programas para mejorarlos si no estábamos haciendo bien. Y esa es la diferencia fundamental en la escuela allá y aquí. Sabiendo de usted como maestro y administrador de escuelas. Yo creo que debemos... No, yo estoy pensando que como corresponde el momento de Francis Rodríguez, podemos hacer una pausa y regresar y darle el tiempo. Sí, correcto. Y extender la entrevista porque... Porque creo que esto es muy interesante porque verdaderamente... Ampliar la entrevista y no... Tú tenías una pregunta, yo tengo otra y tú otra. Vamos a comenzar por el más viejo del grupo. Dale, dale, Francis. Adelante. Ah, que no, que es él. ¿Se autopresentó? Adelante, adelante. Es, Manuel. Mira, Manuel, qué interesante, te felicito y qué gusto tenerte con nosotros. Debió de ser mi turno de participación con un tema particular y yo prefiero agotarlo contigo y con tu experiencia. Porque nosotros venimos de tumbos y tumbos. Tú sabes del 4%. Sí, claro. Un 4% que no tuvo una planificación como la que tú tienes como superintendente. Cuando lo tenías sin responsabilidad. Tú has tenido el momentito para evaluar por qué nosotros como dominicanos y un plan de educación que tiene un 4% del presupuesto de esta nación que sobrepasa el billón. Estamos en el lugar 37 en la evaluación PISA. 37. Yo vi uno, 181. Ah, no, 137. Estamos legisimos. Solo Cambodia en el mundo hizo peor que la República Dominicana en los exámenes PISA. Oye eso. Solo Cambodia. Países que han estado bajo guerras civiles. Hambrunas. Han hecho mejor la República Dominicana. Hay varios puntos que yo podría mencionar que yo veo constantemente que ocurren. Número uno es, aquí sufrimos de hacer lo mismo una y otra vez. Fracasamos y volvemos a hacer lo mismo una y otra vez. Sí, sí, sí. En vez de abrir las puertas a las posibilidades y opciones, otras opciones. Eso es una cosa. Número dos, cada vez que hay una crisis, ya sé porque la opinión pública está en contra de que los niños no están aprendiendo. Entonces tú quieres exportar la solución. Trae un grupo de gente de España, o trae un grupo de gente de Colombia, trae una compañía de Perú, otra. El problema de educación de la República Dominicana tiene que ser resuelto por los dominicanos. Número tres, la influencia política en el sistema de educación aquí es probablemente mucho más profundo. Que en la gran mayoría de los países que yo conozco es el sistema de educación. Los educadores, en la gran mayoría de los países, toman las decisiones sobre qué se hace en la educación. Aquí yo veo que la mayoría de las decisiones las toman desde el plano político. Personas que creen que saben de educación porque fueron a una escuela. Porque tú te graduaste de ingeniero, te graduaste de doctor, de abogado, y tú crees que tú sabes ya porque tú aprendiste. Eso nosotros lo vemos como equivalente, que si tú tuviste un mes interno en un hospital, ya tú crees que tú eres médico. ¿Comprende? Es lo mismo. Las decisiones sobre educación deben ser tomadas por las personas que tienen la capacidad, tienen la experiencia de entender. Y la vocación. Y la vocación de entender. Mucha vocación, Emanuel. De entender cómo funciona un sistema de educación. El decir que los maestros no sirven, que los maestros son los culpables, no es verdad. La gran mayoría de los maestros que yo conozco son buena gente, con buena intención, que tienen una vocación que les importa a los niños. El asunto es el siguiente. Todos los maestros necesitan una preparación. Necesitan un programa de desarrollo profesional. Todos los maestros. Y los líderes escolares también. Déjame decirte este dato. Ya yo tenía 10 años como maestro. Ya yo tenía 10 años como director, cuando entré como superintendente. Ya yo tenía 20 años en el sistema, no es verdad. Como superintendente. Mis primeros dos años, yo tenía el día entero dos veces al mes desarrollo profesional. Dos veces al mes por dos años. Después de dos años, cada mes, una vez al mes. Y era el día entero. Hablábamos de liderazgo instruccional, liderazgo estratégico, liderazgo socioemocional. Pensando como el líder del aula, el maestro. Claro. Mi posición era el líder de los directores escolares. Pero yo tengo que prepararlos a ellos para que ellos preparen los maestros. El punto más importante que yo le decía a los directores es el siguiente. Cuando nosotros hablemos, el director y yo, tú tienes que dejarme saber que la mitad de tu tiempo, tú lo pasaste en las aulas. No caminando en los pasillos, ni hablando caballada con nadie. En las aulas. El director es el líder instruccional. Debe estar en las aulas, observando a los maestros, dándole, discutiendo con ellos los puntos a mejorar. Y para eso el director tiene que estar preparado también. Correcto. Yo creo que encaja muy bien la inquietud que tú tienes. Para preguntarle dentro de tu pregunta, la parte esa que tú preguntabas. Adelante. Él como administrador de los maestros y la parte política entraba. Sí, se habían botellas allá. Es importante destacar que el señor Manuel se hace acompañar de su madre, Juliana Castillo, que es una maestra de más de 30 años. Está acá en el fondo. Saludarla. Es decir, que es maestro, hijo de maestra. Y también le acompaña a su esposa, Stephanie Ramírez. Así que saludar la presencia de ella acá. Saludarle a ella. Y a la madre orgullosa que está ahí. Stephanie es maestra. También. Allá en New York. Ah, bueno, una familia de maestros. Entonces, excelente. Educadores. Una última pregunta de mi parte porque sé que tenía poco tiempo. Como usted es dominicano y es un maestro que ha sido, verdad, una autoridad educativa en Estados Unidos, ¿ha sido usted contactado por el Ministerio de Educación de la República Dominicana para que ese conocimiento y esa experiencia usted la ponga al servicio de la educación dominicana? Hace como 12 años, más o menos. Yo me reuní con una alta personalidad dominicana y me dijo, oye, nosotros que hiciéramos que los directores, yo era director en ese tiempo, no era superintendente, que los directores escolares de origen dominicano se junten y vayan allá en agosto y vamos a hacer un programa, una campaña. Que es la etapa de formación a los maestros. Y yo, no, verdad, creí que sí que eso valía la pena. Te entusiasmaste. Y yo mismo escribí un programa que podríamos hacer para venir aquí por una semana y irnos a diferentes provincias. Cuando, como a los cuatro meses, yo le entrego el programa, este hombre, yo digo, pero esto es como el Triángulo de las Bermudas, que lo que cruza por ahí nunca sale. Se perdió. ¿Y qué pasó aquí? No, lo cogió y lo hizo a creer que él fue el que lo preparó. No, entonces, veo al hombre y le digo, ¿qué pasó con aquella? ¿Sabes lo que me dijo él? Lo que a mí me chocó increíblemente. Me dijo, la idea en el Palacio Nacional en ese tiempo es que como el partido en el poder nunca ha ganado en Nueva York, ellos no quieren hacer nada con la gente de Nueva York. Porque eso le da a la gente de Nueva York, como cierta, cierta... Mira, escuchen eso. Pero Danilo Medina, eso se ve que Danilo Medina. Eso a mí me chocó. Pero y en los últimos cuatro años, usted no ha sido contactado por estas autoridades. Ya lo que salimos de ese hombre ya, de la política. No, espérate, Francis, que yo quiero que esta parte quede documentada. ¿Usted no ha sido contactado en los últimos cuatro años para venir a asesorar al sistema educativo dominicano? No. Gracias. Manuel, una última pregunta. Yo dije que tú tienes un compromiso en Castillo y lamentablemente nosotros te hemos... Te vamos a hacer llegar tarde, que no es del estilo... No avanzamos. Pero, mira, ¿cómo tú lograste que los profesores se sumaran a tu proyecto? ¿Cómo tú lograste convencerlos de que siguieran más allá del término de su tanda escolar? Lo primero que te tengo que decir es que nosotros le pagamos por hora a cada profesor que se quede después de la escuela. Le pagamos por hora. Segundo, lo hacemos también opcional. No todos los profesores se quieren quedar o no todos se pueden quedar. Hay muchos que tienen niños pequeños en su casa, tienen que irse, otros están estudiando todavía. Entendemos todo eso. Pero lo primero que tú tienes que hacer es preparar... Cuando yo era superintendente, mi meta era preparar los directores para que sean ellos que tengan esa conversación con los profesores. Porque no estaba en todas las escuelas. Yo le decía... Cuando yo era principal director, yo le decía a un profesor, tú te puedes quedar los miércoles, los jueves, por ejemplo. Porque muchas veces tú no te puedes quedar todos los días. Exacto. Y el profesor me decía, no, no puedo. No hay problema. Yo vi que habían tres niños en tu clase que no están haciendo bien. ¿Cómo tú piensas mejorarlos a ellos? Tú no te tienes que quedar, ni tienes que venir los sábados. Pero dime, dime cómo tú vas a mejorar a esos niños. Porque la responsabilidad del profesor es mejorar la posición académica de todos los niños. Claro. Entonces tú tienes que ponerle ese tipo de conversación ahí. Se cumple un horario, se va cada quien para su casa, llega, dice, bueno, no pasó porque el muchachito es muy distraído. El muchachito es una vaina, es lo que más jode en el curso. No, no, no. Los niños son niños. Mírenlo ahí. Se comportarán como niños, actuarán como niños. A ti se te ve que jodía mucho cuando estaba aquí. Es probable. Te descubrió, te descubrió. Te voy a decir que tu psicología inversa es muy buena. Porque te puedo decir que es así. Exacto. Te voy a decir quién me transformó, una maestra. Exacto. ¿Qué me dijo? Tú vas a ser el monitor de mi curso. En el tercer grado. Exacto. Exacto. Y desde el tercer bachillerato salí ejemplar. Pero yo se lo agradezco a Josefa. Es decir, siempre lo recuerdo porque me dio responsabilidad, me abordó con el tema y me puso a estudiar. Déjame decir algo que a mí me pasó en New York. Cuando yo llego allá, yo no hablo bien inglés. Yo aprendí inglés en New York ya como adulto. Cuando voy a la universidad, que voy a arrancar, mi primer día de clase veo, toda esta gente, yo entré a hacer una maestría. Ahí había gente que tenía ya carrera en filosofía, en carrera en, el nivel de inglés de ellos era demasiado por encima. Yo hablo con la profesora y le digo, yo me voy a retirar de la clase porque yo no puedo competir aquí. Ella me dijo, no lo hagas. Yo te voy a ayudar y te voy a evaluar basado en tu propio progreso, no en comparación a otros. Cuando a un niño le dicen que jode mucho, es una actitud, una conducta en comparación a otros. Porque hay otros que están tranquilos. Lo mismo ocurre académicamente. Cuando un niño no le está yendo bien, es en comparación a otros. Pero cuando el profesor se enfoca en ayudar al niño, ya sea socio emocional, ya sea académico, y buscar la mejoría en ese niño sin compararlo con otros. Ahí es cuando la transformación ocurre. ¿Y eso te pasó a ti? Sí, definitivamente. Es decir, que no se trató de advergar la diferencia. Es una cosa, y creo que es fundamental. El director regional o superintendente, ¿qué presupuesto maneja? El presupuesto que yo manejaba era solamente el presupuesto de la empleo humanidad que yo tenía en mi oficina. Eran unos cuantos millones de dólares. El dinero realmente está en el presupuesto en la escuela. El director escolar es el responsable por el presupuesto de la escuela. Para darte una idea, para darte una idea. O sea, una escuela, por ejemplo, que tuviera bajo mi disposición de mil estudiantes, tenía un presupuesto de aproximadamente 40 millones de dólares. Punto. Sí. ¿Y cuántas escuelas estaban? ¿Cuántas? 42. Y tú no puedes traducir promedio 35 millones por 42, vamos a suponer. Estamos hablando de mil y pico. Pero la escuela como tal le paga directamente al maestro. Sí, la escuela tiene su presupuesto. Tiene que cubrir todos los gastos, con unas pocas excepciones. La escuela no paga a los que limpian, eso lo paga la oficina central. La escuela no paga la seguridad, eso lo paga la oficina central. La escuela paga a los maestros, a los ayudantes de maestros, a los útiles escolares, las clases que se dan después de la escuela, al que hace deporte después de la escuela. Todas esas cosas las paga la escuela. Bueno, mira, al final yo quiero que nos dejes algún mensaje que tú crees que pudiéramos nosotros hacer para comenzar a mejorar y cambiar la visión, la proyección que tiene la educación nacional en este momento. Cambiar es difícil porque... Acuérdate que todo cambia. No, pero es difícil porque la mayoría de las personas quieren que las cosas cambien, pero no quieren cambiar ellos. Sí. Entonces, para tú cambiar un sistema de educación, tú tienes que cambiar el ecosistema y tienes que cambiar los valores, las creencias y las conductas, no solamente de los niños, sino de los adultos también. Y eso incluye no solamente a los maestros, incluye a los directores y a los que manejan el sistema de educación. El sistema de educación pública debe ser un sistema para ayudar a los niños, no para beneficiar a los adultos. Y ahí es donde está el verdadero cambio. Cuando empiece a sentirse que hay que cambiar de conducta y cambiar de mentalidad y de enfoque, ahí entonces comenzará el cambio real de la educación dominicana. Bueno, mis amigos, hemos tenido una interesantísima conversación con el maestro Manuel Vidal. Un asesor así deberíamos tenerlo en el sistema educativo, pero tenemos un grupo de gente nombrado que no trabaja. Que no asesora. Tranquilo. Bien. Señores, gracias a ustedes por acompañarnos y gracias a Manuel Vidal Ramírez Acevedo por habernos acompañado y someterse a las preguntas que les hemos hecho. Nos ha dado una magnífica visión de tu trabajo y de lo que debe ser una educación moderna y que avance en el futuro para el beneficio de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Debemos aprovecharlo. Muchas gracias, Manuel Vidal. Gracias a ti.